Saludos, bienvenidos una vez más a este programa multitemático y dinámico. En los próximos 30 minutos estaremos tratando 10 temas diferentes. Por ejemplo, vamos a estar felicitando y hablando de la conquista de nuestro país sin tirar un tiro, de mi opinión sobre Punta Catalina, de la auditoría a la nueva victoria, del retiro de la querella contra el abusador de Baní, de quién será el que gobierna en Haití, de por qué doña Miriam mandó a los guardias, del pleito de Sol de Vila y Fausto Espinal, de los vampiros del río Nizao, del robo de casi dos millones en la yipeta y de varios temas más. Así que hay mucho material para media hora. Comencemos. Amigos, fíjense, nuestro país se ha pasado décadas recostado de la seguridad que le proporciona el número de miembros con que cuentan nuestras Fuerzas Armadas y del equipamiento que, aunque con deficiencias, es un equipamiento que resulta más que suficiente, me refiero al de las Fuerzas Armadas, si se le compara con el que dispone el único país con el que podríamos tener un conflicto bélico, que es Haití, porque es nuestro único vecino, ¿con quién más? Ciertamente no hay posibilidad de que, digo, hoy día Haití pueda vencer a la Fuerza Militar Dominicana porque esa nación ni siquiera cuenta con un ejército en este momento, Vista esa realidad, ¿qué estrategia a largo plazo podrían estar implementando los haitianos para ir poco a poco apropiándose de nuestro país? Por supuesto que tenemos que hablar de un largo plazo, no de inmediatez. No estamos hablando de una invasión, pero ese largo plazo a mí me luce que comenzó hace muchos años y que está dándole resultados tangibles a los haitianos. Mire, hay tres recursos que no requieren de la fuerza para el diseño de una estrategia efectiva que logre el propósito de la conquista sin tener que tirar un solo tiro. Primero, aprovechar la porosidad de la frontera y empujar a cruzarla para establecer aquí una colonia cada vez más poderosa, aún de manera ilegal. Dado el tamaño de esa frontera enorme, resultaría imposible el control total por más alto que le construyan un muro o una verja. Siempre se van a meter, como se han venido metiendo hace años y ya tenemos un millón, qué sé yo, de haitianos aquí. Y haitianos deseosos de emigrar nunca faltarán porque una encuesta reciente que se publicó reveló que 84% de la población haitiana, 84%, reveló, manifestó que desea salir del país. ¿Para dónde desean salir? Para acá, como nosotros queremos salir para Puerto Rico o para Nueva York. En conclusión, sería inevitable la invasión pacífica que, secundada por empresarios, por dueños de fincas, por políticos y por militares dominicanos, estamos viendo hace décadas. Eso hace tiempo que comenzó. Eso es lo primero. Pero vamos a lo segundo. Recurrir con argumentos sólidos ante organismos internacionales para buscar apoyo con el fin de que a esos que han penetrado ilegalmente aquí se les garantice no solo la integridad física, sino que se les reconozca como residentes y a sus hijos como ciudadanos con derecho al voto. Miren, por ejemplo, lo que publicó el principal periódico de Puerto Príncipe el domingo pasado, acusando al presidente dominicano de haber ordenado deportar a las embarazadas haitianas y decía, hasta faltándole pocos días para dar a luz. Así lo escribieron. Y ese tipo de acusaciones, ellos saben muy bien cómo insertarlas en organismos internacionales para que nos claven el puñal. Porque en eso de manejo diplomático, Haití siempre nos ha llevado a la delantera. Siempre. Son unos leones. Vamos a lo tercero. Provocar desestabilización a través de incendios simultáneos en bosques de zonas protegidas. Al hacerlo de manera sistemática, los recursos humanos, los recursos técnicos con los que cuenta el país, a conquistar que es este, no lograrían controlar los incendios, que es más difícil que el caray. Poco a poco entonces se mermaría el cauce de los ríos y en consecuencia el vital recurso de las aguas. Cuarto, cuarto, promover el cuatrerismo en la zona fronteriza, desincentivando la crianza de animales en la zona. Eso viene ocurriendo hace tiempo, para lo cual contarían con el apoyo de bandas armadas que protegerían a los cuatreros porque se beneficiarían del robo de carne. Como usted puede ver, es posible una conquista sin necesidad de retar a un ejército. Basta con tener paciencia y método y conocer las debilidades del enemigo para saber cuándo darle el golpe en el tobillo, conociendo las deficiencias de nuestros funcionarios que se han dejado entrampar para terminar cediendo cada vez más, cada vez más. ¿Qué usted opina? En un momento venimos con las felicitaciones. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, Abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo. A nuevos socios, a que les den la mano. Abiertos a metas más grandes. Por eso, los acompañamos desde el primer momento. Para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open. Negocios con grandes propósitos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales. Que hoy, brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona, nos llega el café Perla Roja. Con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba, nos brinda el café Suardí. Con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra. Con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo, Gran Origen. Y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra. Estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cerro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de variados arroba yahoo.com indagando cuál es mi posición con respecto al famoso fideicomiso de Punta Catalina. Asunto que está detenido en las cámaras por la decisión del mismo presidente para que vaya a discusión en otro foro, ¿no? Creo que el CES, no sé. Ahora, miren, sea cual sea el método o el mecanismo legal que se adopte para poder hacerlo, sea cual sea el mecanismo legal, repito, Yo creo firmemente que Punta Catalina debe permanecer en poder del Estado, pero en un mínimo de 60% de su valor. Y el otro 40% le sea vendido a empresarios privados, a todo el que quiera, a todo el que quiera comprar acciones. Que los mayores compradores van a ser grandes familias, los Bichini, los González Bonster, lo que sé yo. Bueno, pero que se deje una participación también para la gente del pueblo. Ahora, que eso sea dinero en efectivo, la compra de ese 40%. Lo primero sería determinar el valor de mercado de Punta Catalina, en lo cual ustedes saben que influye el contrato que tenga con el gobierno, el llamado PPA, Purchase Price Agreement, que es una garantía del precio de compra a que venderá la energía producida. Eso es lo primero, para determinar el valor real. Aunque originalmente se hayan gastado mil millones de dólares en sobrevaluación y en triquiñuelas, eso no puede cargarse al valor real del mercado, que, digamos, podría rondar los 2.500 millones de dólares hoy. Las empresas interesadas comprarían el 40% por mil millones y cargarían las empresas y la gente. Y entonces, el gobierno cedería la administración al sector privado con supervisión estatal, que desde mi punto de vista sería lo más saludable, como ocurre con Ejejaina y Ejeitavo, donde el Estado posee alrededor de un 50%, dicen, pero, aunque se dice que es un 60%, porque hay ahí unas acciones que eran de Baninter y pasaron al Banco Central. Y la otra parte de las acciones está en manos de los Bichini y del señor González Buster, que la administran eficientemente, dejando buenas utilidades al Estado anualmente. Entonces, con esos mil millones de la venta de ese 40% de Punta Catalina, el gobierno podría de inmediato adquirir otra planta, llave y mano, con mil millones. Una planta de ciclo combinado que genere no menos de 600 megas. De inmediato, con ese dinero, no hay que invertir un chele más. Entonces, a grandes rasgos, esa es mi opinión, siempre respetando la de cualquier otro, pero es mi punto de vista. Estado mayoritario, sector privado administrando. Bien, bien. Felicitaciones una vez más al senador Antonio Marte, a quien hay que estar felicitando a cada rato. En esta ocasión, por las declaraciones que ofreció en un programa de televisión, refiriéndose a los diversos pronunciamientos que ha hecho él con relación a temas de actualidad y a las reacciones negativas de la mayoría de quienes le ven hablar. El criterio de don Antonio es que simplemente a quien no le guste lo que dice, que no lo escuche. Pero no, don Antonio, no, un senador de la República no puede pretender que la gente haga oídos sordos a lo que dice, especialmente si son opiniones contradictorias o asuntos, qué sé yo, algo disparatados a veces, ¿no? Estamos hablando no solo de un senador, sino de probablemente el más poderoso empresario del transporte que tiene la República Dominicana, hombre de gran influencia a todos los niveles. Por ejemplo, don Antonio, usted dijo algo con lo que estamos de acuerdo, para que usted vea que no todo es negativo. Usted dijo que un teleférico no es la solución al problema de transporte que existe actualmente, con más de un millón de personas moviéndose diariamente, estamos de acuerdo. Pero eso de que el que no esté de acuerdo con usted, que simplemente no lo oiga, no, señor. No, usted es un hombre público y un funcionario electo por el pueblo. Así que mejor será que usted afine la puntería con todo lo que habla públicamente, ¿ok? A principios de la pasada semana, la Cámara de Cuentas informó que tiene a su cargo el manejo de la auditoría del proceso de construcción del Centro de Rehabilitación La Nueva Victoria. Que se levantó en Las Parras del municipio de San Antonio de Guerra. Lo que nos extrañó de la información es que esta auditoría comenzó el 25 de enero. Uno pensaba que eso ya tenía prácticamente un año de haberse iniciado, desde cuando Jenny Berenice declaró que el plan de humanización del sistema penitenciario fue un fraude y que producto de eso, algunas cárceles tendrán que ser derribadas, incluyendo una parte de esa nueva victoria. ¿Por qué ha caminado tan lento el proceso de investigación sobre ese desastre? ¿Dónde hay tanta tela para cortar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Independientemente de los factores de su costo, está el por qué se eligió una zona pantanosa y casi encima de una laguna grandísima para construir esta cárcel. ¿Por qué el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, opina que si el Estado hizo una gran inversión para construir esto, el gobierno debe concluirla? ¡Perfecto, don Antoliano! Probablemente haya que derribar una parte y levantarla de nuevo. Pero se haría eso sin que se castigue a los autores de ese desastre. ¿Dónde puede que haya culpables del pasado gobierno y también del presente? Dejémoslo ahí. Felicitaciones a la señorita Santa Felicia Arias, la joven que recibió los galletones por parte del abusador de Baní, porque con el desistimiento de la querella que ella hizo, probablemente haya tomado la mejor decisión, salvando su vida, que es lo más importante. Solo, mire, solo ella y el entorno que les rodea, ¿saben por qué ella hizo esa desestimación? Porque visto a distancia, a lo lejos, quizá nos parezca un gesto de cobardía. Pero si se conocieran las intríngulis de quién es esa muchacha, que no es ninguna riquita de Baní, sino una muchacha de pocos recursos. Y tomando en cuenta que el caballero es un hombre que vino deportado de Estados Unidos, tiene mucho más recursos que ella para poder darse ciertos lujos. Si acaso le dieron algún dinero a esta muchacha, pues mire, con eso ella va a resolver un problema personal, porque no es cierto, no es verdad que ella tiene recursos. Y si no hubo dinero, en caso de que no haya sido así, envuelto en esto, entonces simplemente Santa compró tranquilidad, porque ya no se va a ir de Baní ni de barrio. Y eso hay que entenderlo, a menos que estuviera dispuesta a mudarse de Baní y acogerse a un plan de protección, que sé yo. Entonces, hecho esto, todo lo que ocurra es cuestión de la fiscalía y el acusado no de ella, ya ella está a salvo. ¿Usted me entiende? Me parece inteligente, lo mejor que hizo. Hay que felicitar a todos esos sectores poderosos que se mueven en Haití, dando la espalda a los intereses nacionales con tal de mantenerse en el control del poder para su propio beneficio allá. Ese invento de designar a un ex primer ministro como presidente interino del país sin haber convocado a unas elecciones, sino haciéndolo con una simple designación por simple decisión de algunas organizaciones políticas y disque de la sociedad civil. Eso lo que hace es complicar más la situación de ese país. No resuelve. Claro, como era de esperarse, el primer ministro Ariel Henry rechazó la celebración de esa votación porque él entiende que eso carece de sustento constitucional en el ordenamiento jurídico haitiano. Y el hombre tiene razón. Entonces, ahora viene la pregunta, la que se cae de la mata, ¿quién gobierna en Haití? ¿El nuevo supuesto primer ministro Fritz Alfonso Jem, Jem, Fritz Alfonso Jem o Jem, Ariel Henry o Barbecue, el jefe de las bandas armadas? Tremendo sancocho prieto ese. Felicitaciones a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, por haber solicitado a las Fuerzas Armadas directamente manejar una intervención sorpresiva en la cárcel de La Victoria en horas de la madrugada, buscando armas, drogas y todo lo que se encontró, que no tiene madre. La cárcel de La Victoria es una de las más corruptas del país. Y el hecho de que doña Miriam haya preferido hacer la solicitud a las Fuerzas Armadas y no a la Policía Nacional, eso deja la sospecha lógica de que doña Miriam entiende que hay cierto contubernio con sectores de la policía y los cárteles que interiormente controlan la mafia en la cárcel de La Victoria, donde inclusive circulan armas de fuego, drogas. Bueno, no hay que hacer inventario porque usted vio todo lo que agarraron ahí. No olvidemos el enfrentamiento que ocurrió allá entre dos grupos a principios del mes pasado. El director general de Servicio Penitenciario, que es Roberto Hernández, dijo que no existe una falta de confianza en los agentes policiales que custodian la cárcel. Ajá. Ajá. Claro que no, don Roberto. ¿Y por qué entonces mandaron a los guardias y no a los policías, don Roberto? Ajá. El señor Fausto Espinal, acusado de agredir al periodista deportivo Dionisio Sol de Vila, está en total desventaja en este conflicto. Primero porque él no tiene medios de comunicación que lo defienda, ni espacio de prensa donde exponer su versión del hecho, ni tampoco cuenta con una asociación de cronistas deportivos que lo defienda, ni mucho menos la cantidad de colegas periodistas del área que a través de sus respectivos espacios se han manifestado en su contra y en defensa de Sol de Vila. Lo único que se ha visto es un video divulgado en las redes donde Fausto Espinal expone su versión diciendo que fue Sol de Vila quien tomó la iniciativa lanzándole una trompada. Agresión que él dice que respondió. Un conflicto que venían arrastrando desde hace algún tiempo. Ahora, yo no sé quién tiene la razón porque hasta ahora no hemos oído hablar a testigos del hecho para oír sus versiones. Tampoco se conoce de que haya cámaras por ahí que hayan recogido el pleito. Entonces, bajo esa premisa es difícil otorgar la razón a uno o a otro. aunque por lo que se ha visto hasta ahora ya la prensa deportiva ha condenado al señor Espinal como era de esperar. No se vaya que todavía falta. En un momento volvemos. En Optica López estamos más cerca de ti. Ven a nuestra nueva sucursal de la Sirena San Isidro para que veas grandes ofertas de apertura en lentes de sol y oftálmicos. Monturas a la moda. Optica López La Sirena San Isidro Examen de la vista digital gratis. Optica López La Sirena San Isidro Hola, soy Laura Lascuaga Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Felicitaciones a la mafia que controla el negocio nocturno de extraer arena y cascajo de lo que queda del río Nizao en la zona de Las Marías y Juan de Sena. Una labor vampiresca de noche que se hace comienza a las 7 de la noche y termina a las 7 de la mañana. con qué fin de realizar la ilegal tarea a espaldas de los de los que pudieran agarrar a los presos que dicho sea de paso no son muchos porque parece que esta mafia cuenta con el respaldo de algunas autoridades civiles y militares así como de comunitarios porque muchos comunitarios los han contratado para que se constituyan en en vigilantes con la función de dar aviso si ven la llegada de algún vehículo de medio ambiente del río Nizao señores lo que queda es un chorrito de agua y los agregados naturales de su causa que se lo están llevando en volteos noche por noche para venderlos en ferreterías o directamente en las construcciones hace rato que las fuerzas armadas debieron poner un buen número de sus miembros a la orden del ministerio de medio ambiente porque oígame son tanto los desastres ecológicos provocados por negociantes y criminales que resulta imposible controlarlo con el personal que tiene ese ministerio son muchas cosas hay que poner la guardia en acción con severidad y sin contemplación hace falta pero urgente bueno y por último hoy hay que felicitar al comerciante de San Pedro de Macorís al que le llevaron de la yipeta un millón setecientos mil pesos en efectivo y él se queja porque la policía no ha hecho nada para recuperar su dinero mire cada vez que yo veo denuncias de este tipo yo me pregunto como es posible que usted deje una laptop dentro de su vehículo como es posible que usted deje un paquete de dinero dentro de su vehículo o una pistola o cualquier objeto que sea un teléfono un celular cualquier cosa que sea atractivo para los ladrones y que se vea desde fuera porque usted sabe que los ladrones andan en las calles y están al acecho óyame a nadie con dos dedos de frente se le ocurre ir a un banco a sacar un millón o dos millones de pesos lo que sea cien mil pesos para llevarlo a algún lado y dejarlo en el vehículo de hecho difícilmente ya nadie se atreva a ir a un banco a buscar un dinero grueso en efectivo o trasladarlo a cualquier lugar si no va acompañado de alguien armado para protegerse entonces bueno al hombre de San Pedro él se queja pero óigame localizar a ladrones que andaban en un vehículo sin placa y que segurísimo lo acecharon desde que estaba en el banco o quizás están en combinación con el cajero que le entregó los cuartos eso es algo sumamente difícil ese es otro caso más como ejemplo otro más pero que va increíblemente seguimos repitiendo el mismo error Dios señores muchas gracias hasta la próxima chau